No sé, ya no me acuerdo, pero me dijiste mil cosas más. Callate, estúpida, patúa, confianzúa. Hasta ahí pensé que no sé, que no te iba a enojar. Ya, ¿y cuando yo te hablé en serio? Eso sé que se me pasó la mano. ¿Cuándo yo te hablé en serio? Igual no me gusta... Yo no sé, te pido disculpas no para... que me preste ahora más atención y nada, eso... está en tus manos, el último. La verdad, me siento mal, no me gusta. No, a mí también, es incómoda la situación. Y por ahí me cuesta reconocer a mí porque soy... demasiado aburrido de eso. No, pero yo te digo, o sea... lo que te dije antes, si te gustó o te gustaba... cada vez la demostréis menos, ¿cachai? Bueno, no, pero me gustaba. No, por eso, porque por tu actitudes... me has tratado súper mal. Creo que a la mujer de acá la hace que la he tratado más mal. Y creo que como yo he sido contigo, no me lo agradezco. ¿Cachai? No, en realidad... ¿No te... no te... en realidad no te mereces? ¿Cachai? Me he tratado súper mal. Vos, la verdad, me gustás en serio y me... no sé qué me pasa, me gustás en serio y no puedo dejar... de hablarte un par de días, ni enojarme en serio... ni enojarme en serio, ni enojarme en serio, ni enojarme en serio... Pero por eso te digo, yo, o sea, hay cosas que... O sea, hay cosas que... No se te haya equivocado tanto, que yo no creo que... no sé qué creerte, ¿me entendí? De pasar a ser una persona especial para mí, pasar a ser en un día lo peor, ¿me entendí? Sí. ¿Cachai? O sea, de que me gusta un abrazo a animirarte, ¿cachai? Porque yo no estoy acostumbrada a que me tratara así. Si cada vez que va todo bien, la vaya a cagar... tendría que ser la reina de las hueonas para aguantarte. ¿Cachai? ¿Me entendí? Y tendría que ser demasiado tonta para querer estar contigo... de la forma que me tratáis. ¿Cachai? ¿No creí? Sí, igual me gusta cuando estás enojada. ¿Y un qué te gusta? Cuando estás enojadita. Ya a mí no me gusta, no me gusta enojarme. O si me va a enojar, que sea hablando bien. Estamos vieja. ¿Por qué vieja? Porque estamos viejas. Sí, estamos viejas. Más pesa también. ¿Sí? Sí. Te entiendo menos. ¿Cómo te sentís hoy en tu cumpleaños? Rara. Rara, pero ¿por qué estamos viejas? Porque estoy en un real y... porque hoy día no ha sido mi día. ¿Por qué? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Por qué? No, pero ahora... Para mí no es mi día de que me pulí como vos. Ah, sí, yo te he visto tan feliz, tan contento. No estuve feliz ni estuve contento. Ay, te veía así. Te ve ahí haciendo cariño. Como yo no le decía cariño, te voy a hacer otra. Pero yo no ando, no ando coqueteándole a todo, abrazándome con todo. Son la chica que me gusta. Sí, por eso te digo, pero soy diferente, no soy como... Sigue, por eso me gusta, por eso. Ya, pero no te podés poner celoso y más encima porque no tenemos nada. Y pero si no pasa nada, oye, no tenemos nada. ¿Tenemos algo? ¿No? Ya, pues. Bueno, hace falta formalizar las cosas. Hace falta que pasen cosas también. Bueno, está bien eso con él, pasa o no pasa, no importa. Yo si estoy con alguien, me quiero sentir onda segura y que para él soy la mejor y que él para mí es el mejor. ¿Y a vos quien te conoce a la mejor? No, pero para mí, él tiene que ser el mejor. ¿Cachai? Y tú ahora eres el peor. ¿En serio? A veces no es malo ser el peor. A veces no es malo ser el peor. ¿En serio? Vamos pa allá que tengo frío. Estamos hablando. Pero conversemos, sigamos conversemos. Igual, toma. Tuve que salir a comprar, o... Te creo. Sí. Un corazón. Gracias. ¿La de poner? Sí. ¿El que lo eligió? ¿El que lo eligió, lo eligió bien? ¿Lo elegí yo? ¿En serio? ¡Ey! ¿En serio? Sí. Está bonito. Pero... Gracias. ¿Me disculpas? No sé. Ahora sí que te planteas que hay que jugar. En serio. Feliz cumpleaños. Gracias. A ver, te quedo ahí. Te quedo, güey. Te quedo, güey. A ver, esperá. Me da lindo, en serio. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. No, está lindo, lo viste. Sí, ya lo habí ahí visto. No, como es que ahí está pasando los señores de discutir. Mira. Hasta mañana Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y subir también Te quiero mucho Realmente tengo mucho cariño Uy, hay gente que no está acá o no? No, no